En Para Contarlo nos llegamos otra vez hasta la sede del PEAM para conocer en este caso cómo se trabaja en el taller de Historia Argentina, una propuesta que ya lleva varios años y que ha mutado a lo largo del tiempo hasta proponer diferentes cuestiones como la historia local de Río Cuarto. Ahora, con esta propuesta de Historia Argentina, conocemos cómo se trabaja. Estamos en la sede del PEAM con la presencia de Eduardo Hurtado, docente de este taller de Historia Argentina. Eduardo, gracias por el tiempo, cómo estás y comentanos de qué se trata este taller. Bien, el taller fue como volver al primer taller que estuve en el PEAM en el año 92, que fue un taller de Historia Argentina. En principio, José Llunes había sugerido, por la tensión que podía generar este taller, hacer algo más vinculado a la historia económica. Le dije, no, bueno, pero vamos con una historia argentina, viendo aspectos políticos, económicos, sociales. Eso lo hice durante unos tres años y después pasé a dar Historia de Río Cuarto. O sea, durante muchos años de Historia de Río Cuarto, hasta que, pos-pandemia, hablando con la coordinación, decidí volver a dar Historia Argentina, así que, bueno, volvimos a lo que fue el primer taller aquí en el PEAM. Y básicamente tratamos de ver desde los pueblos originarios hasta la historia reciente. Por ser un formato taller, si bien hay una suerte de programa tratando de seguir con determinados ejes, la dinámica del taller hace, como hemos podido ver, o sea, alguien me trajo algo, me trae un libro, me trae un tema que le interesa y, bueno, hacemos una suerte de corte, o de algo más informal, trabajando sobre temas que no necesariamente se corresponden al orden del programa. Depende el interés que tengan los estudiantes por continuar o no con el orden, de alguna manera cronológico, entre paréntesis, y la temática que por allí aparece sobre tabla, diríamos, y la tratamos. Y, por lo general, ¿por dónde va ese interés? ¿Por la cuestión cronológica? ¿Por historias concretas? La idea es tomar ejes políticos y, por supuesto, hay una, creo, ventaja que también a veces se vuelve, no una dificultad, pero sí una complejidad. En el sentido de que, por su historia personal, por experiencia, son personas que tienen algún conocimiento histórico y que, por supuesto, ahí es donde aparece la principal tarea mía. Es decir, si vienen a escuchar un relato que les fortalezca o un relato que les sea agradable y concuerden con lo que ustedes piensan, el taller no les sirve. Porque la idea es tratar de desestructurarnos y revisar los relatos. O sea, hay que tener un poco la mentalidad abierta para reflexionar y analizar distintos procesos. Eso tiene la ventaja, como decía antes, Una desventaja en el sentido de que tiene que ser muy profesional y muy honesto intelectualmente en el momento de exponer o entablar el diálogo con ellos. Y la otra cuestión es que podés hacer comparaciones temporales precisamente por ese conocimiento que tienes. O sea, podés decir, bueno, esto volvió a ocurrir en esta época. O sea, no es necesario seguir ese relato cronológico, tal cual, sino que podés ir y venir en el tiempo que me parece con un estudiante común, por una cuestión de menor conocimiento o menor escolarización, en todo caso, es más dificultoso. O sea, ¿de quién está hablando? En cambio, aquí en el PEAN, o con mis estudiantes de historia, es más sencillo hacer eso. O porque lo han vivido, o porque se acuerdan, o porque en algún caso lo han estudiado. O hasta son profesionales que están jubilados y que obviamente tienen... Eso a veces genera alguna suerte de tensión en algún sentido, es decir, che, no pensamos distinto. Bueno, lo importante es tolerarnos, aunque no pensemos distinto, poder dialogar. Yo soy Silvia Nicoletti, estamos en el curso de Historia Argentina del PEAN, que hace ya dos años, que se está dando este curso de Historia Argentina, porque antes veníamos de un curso de Historia de la ciudad de Río Cuarto, que fue también muy interesante. Yo ingresé allí, ahora unos cinco años, más o menos, cuando me jubilé. Hay gente que tiene muchísima más trayectoria que yo en el ámbito de este curso. Realmente me interesó mucho saber qué había sido de Río Cuarto desde su origen y qué es lo que acontece en la actualidad. Por eso me resultó muy interesante el curso. Lástima que, por supuesto, que como venía de muchos años atrás, ya como que se había agotado el tema y entonces a partir de eso el profesor propuso este curso de Historia Argentina, que a mí me entusiasmó mucho por los ejes que él propone, porque no es la historia lineal, sino a partir de ciertos ejes que se va constituyendo el programa y la dialéctica en las charlas, en el taller, que me parece que es mucho más interesante. ¿Y cuál es el eje que hasta ahora te gustó más, te cautivó más? Las relaciones de poder en los distintos momentos de la historia, que tal vez no esté diagramado como relaciones de poder, pero sí uno puede vincularlos, aparte también de la pregunta de varios de los participantes del curso, bueno, qué intereses se movieron a lo largo de la historia de Argentina en distintos momentos, que eso a mí me parece que es muy interesante considerarlo más que la historia lineal y quiénes fueron los héroes y quiénes fueron los distintos participantes de esa historia. Considerando la subjetividad de cada estudiante de este taller, la historia, el estudio de cada uno, ¿se dan tensiones, se dan discusiones? Y sí, sí, obviamente, porque cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propia ideología, su propia forma de mirar la vida, hay gente que participa de este curso que viene de familias muy tradicionales de acá del Río Cuarto que tienen una mirada, hay mucha gente también que viene de afuera que también tienen otra mirada, Entonces, a mí me parece que eso hace muy interesante el debate, la discusión y en eso me parece que es muy importante la habilidad que tiene el profesor de como ir equilibrando los tantos como para que no se produzcan discusiones muy intensas que en realidad no conducen a nada más que generar más tensiones porque con la edad promedio que tenemos en el curso nadie modifica su posicionamiento, sino, fundamentalmente, exponer nuestras ideas. ¿Y cuál es el tema, el periodo, el proceso que genera mayor conflicto, por ponerlo de alguna manera, o estas tensiones de las que hablábamos? Creo que el modelo agroexportador, o sea, con la presencia de la elite conservadora, porque ahí aparecen conceptos que parece insospechado estar discutiendo cuando hablamos de elite, o si hablamos de clases sociales, o hablamos de grupo, de por qué oligarquía, o por qué clase dominante, y después el posperonismo, o sea, el pos-55 también genera por qué las intervenciones militares, por qué la abstención social, por qué la puja distributiva. Yo creo que ahí aparecen dos cuestiones. El modelo agroexportador, quizás por lo que ellos han estudiado, han visto. Y lo otro porque lo han vivenciado siendo muy niños, y en algún caso siendo adolescentes. Entonces, hay, por supuesto, la historia reciente también, pero ellos tienen mucha más familiaridad con los años 60. Por supuesto, eso se extiende a la dictadura psíquico-militar del 76, ¿no? Ahí también. Y en ese sentido, sí, ya el año pasado lo tratamos, hay mucho respeto cuando se habla sobre el tema. Se pueden dar opiniones sobre si se estaba mejor o peor, o cuáles son las sensaciones. Porque han logrado, el año pasado lograron eso, de entenderlo como sensación, o sea, cómo lo viví personalmente o en mi colectivo familiar, social. No por eso niego las situaciones familiares o personales de otros. Yo creo que tiene un valor importantísimo en el sentido que permite la integración de un grupo etario que es cada vez mayor y que se extiende cada vez más en el tiempo, con buena calidad de vida, que también, esa es otra cuestión importante, y que siente que llegó el momento de jubilarse y que queda como aislado de su contexto social, en el cual estaba incierto y que le daba de alguna manera una identidad en el trabajo, en los lugares donde tenía sus actividades. Y entonces el PEAN lo que permite justamente es hacer que las personas se puedan integrar en actividades que le sean también gratificantes, productivas, que le permitan reflexionar, que le permitan mantener nivel de vida agradable para consigo mismo y en relación con los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!